¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Rhea es mi vida, estamos en mi vida dentro de los Sims 4, acabamos de ver a Noa enfadarse un poquitín, un pelín, por algo que le ha dicho Magion, no sé exactamente el qué. Estamos justo donde lo dejamos, de hecho Rhea está en el gimnasio, si no os acordáis del capítulo anterior os dejo por aquí una tarjetita para que lo reviséis. Y bueno, en este capítulo vamos a ver qué podemos hacer con Magion y Rhea, muchos de vosotros me habéis dado opciones para que se terminen de distanciar un poco más. En el capítulo anterior, no, en el anterior habíamos visto que Magion y Rhea estaban un poquito distanciados, un pelín, ¿no? Y yo dije que tenía que ver con los hijos, que básicamente los hijos pues al ser tantos y al tener que estar tan pendiente de los hijos pues que se había distanciado un poquito. Vamos a ver si traemos aquí, no, me fui a por Rhea. Ya estoy en casa con Rhea después de mil años porque le cuesta como mil años cargar y venir y todas las zonas de zoneo y tal. Mira qué bonita, es Ebe, este es Ebe, ¿no? Eberlin, eres Eberlin, eres Eberlin. Madre mía, llevo un cacao maravillado que aún no me sé los nombres de mis hijos. Así que bueno, como os iba diciendo, me habéis dicho cositas para que se distanciaran todavía un poquito más Magion y Rhea. No es que queráis que se separen del todo, sino que haya un pequeño conflicto en el matrimonio. Bueno, porque bueno, es también lo interesante, si vivieron felices, iba a decir si vivieron perdices y comieron felices toda su vida, pues entonces no tiene ninguna gracia, no tiene ninguna gracia. ¿Qué os cuento? Ay, pues son felices, se me dan un beso. Ay, pues son felices. Magion mira a Rhea de forma cochina y le hace cuatro hijos más. O sea, pues entonces, ¿sabéis? De momento yo el tema de los hijos creo que ya vamos servidos para mucho tiempo. No descarto que en algún momento les vuelva otra vez la morriñina y quedan otra vez otro hijo. Pero me habéis dicho, bueno, están ahí, ahí con el tema de que los hijos se han hecho mayores, en plan que son niños, ya no son infantes, ¿vale? Mira qué pijama más bonito me lleva. Porque esta es en la habitación de tu hermana. Si tú tienes tu propio PC, me encanta este jersey, o sea, muy bestia. Vale, y bueno, aprovechando que se han hecho mayores, en plan de ahora es todavía más rollos, más problemas, más historias, más de todo. Pues que Magion y Rhea se distancien un poquito más, un poquito más. No os preocupéis porque al final, pues todo vuelve a su cauce, ¿no? Se hacen las paces y toda la historia y patatín y patatán. Pero ahora mismo Magion y Rhea se van a enfadar. Sobre todo porque Rhea le va a echar la bronca a Magion. ¡Uh! Divorciarse, no. Gritar palabras prohibidas a Magion. Eso lo he visto ya varias veces y quiero ver lo que significa. Así que bueno, no me olvido que son vampiros y que los tengo que convertir todavía en seres humanos. ¿Qué han hecho? ¿Por qué? O sea, ¿por qué han hecho eso? Vale, quiero que habléis entre vosotros y os enfadéis un poquito. Bueno, ¿y por qué van a enfadarse? Es que no puedo. Es que no puedo. Es que son criticar técnicas de ñiquiñiqui. No le critiques técnicas de ñiquiñiqui porque si lo ha hecho mal con cinco hijos que te ha hecho, como se ponga y lo haga bien, pues vais apañados, ¿vale? Entonces, no baja esto. Mostrar frialdad, yo qué sé. Vamos a ver, por ahí ponía discutir. Discutir sobre la crianza de los hijos. Este va a ser el motivo por el que Magin y Rhea empiecen a distanciarse un poquito. Este se parte el culo, pero mis padres se están discutiendo y yo me parto el ojete. Ahí están, ahí están, ahí están. Se están enfadando. Discutir sobre música. No, no, sobre crianza de los hijos. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo en los enfados. Ahora es Magin el que lleva la batuta diciéndole, me cago en la leche, Rhea. Y Rhea ahora es cuando dice, pero qué dices, loco. Se te va la flampa. Pero tú estás bien de la cabeza. Madre mía, con esas pintas como que no me termino de ver, ¿eh? Vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos. Atuendos, cambia de atuendo. Ponte con tu camisa. Vale, pues el caso es que están un poco enfadados, ¿vale? Están un poco enfadados porque el tema de que los hijos hayan crecido, ¿vale? Pues como que los tiene un poco mareados. Es complicado. Todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos es complicado. Creía que se había levantado para cambiarse, pero no. Sigue discutiendo, o sea, siguen discutiendo a saco, pero a pesar de que siguen discutiendo, no bajan mucho las barritas. ¿Qué está pasando? Ah, estos están aquí comiendo tarta, bebiendo, están mejor que quieren. Bueno, yo me he vigorizado, ¿por qué? Pues no lo sé. Me he vigorizado por echarle la bronca a Magion. Magion, déjame que me cambie, que no me dejas que me cambie la vida, que voy ahí enseñando a las tetas. ¿A quién han ascendido? Bueno, Magion ha dicho, me piro. Me piro y lo que ha hecho ha sido cruzar la pared, ¿eh? No es que se haya ido en plan súper, súper lejos. Ha dicho de, Rhea, tía, me estás rayando, me piro. Y se va, se va, se va de verdad. Ojo cuántos hijos, ¿dónde está Noah? Noah está aquí sola, pero Noah. Ven aquí, te sientas con tus hermanos. Magion ha dicho, me meto en la cama a dormir, me cago y lo indecible. Y Rhea dice, sí, tú te vas a la cama, pues yo me piro por ahí de fiesta. Vale, me voy a arreglar. Vámonos al vestidor. Sí, sí, tú duerme, duerme, vámonos al vestidor. Venga, vamos, vamos. Practicar discurso, venga. No, de hecho, ¿qué ponía? No sé qué de baile. Practicar baile. Me piro de fiesta, o sea... ¿Qué te pasa? ¿Que no puedes hacer eso? Que vengas aquí, hombre. Que vengas aquí y ahora sí practicas baile. No, no te vayas. Ahí está, ahí está. Venga. Rhea no se está... No se refleja. No se refleja. Bueno, ella está bailando, ¿vale? No se refleja, pero se imagina. Claro, es un vampiro, no se refleja en el espejo. Ella se imagina, ¿no? Ella está bailando ahí en plan de... Me piro, me piro. Es una magión, tío. Si tú me rayas, yo me voy a dar una vuelta. Vale, de hecho, me voy a cambiar. Mira, estoy ahí en plan... Plique, pleque. Plique, pleque. Plique, pleque. Ala, me voy. Sí, sí, se lo goza. Se lo goza fuerte. Vamos a ponernos ahí bien sensis. ¿Cómo me puedo vestir? Aquí, bien sensi. Venga, vámonos. Es que lo peto que flipas. Lo peto que flipas. Venga, deja de bailar, que sí. Lo estáis bailando muy bien. Pero te cambias y nos vamos. ¿Y dónde nos vamos? ¿Y con quién nos vamos? Me he cambiado, me he puesto a sexy. Mira, a ver. Estoy a tope. No, no, no. Me piro. Y nos vamos a desplazar con... ¿Es sí o no? Y además no la peli rojo. ¿Dónde estás? Me habéis pedido. Lily, con tu permiso. Me voy con Lily. A la discoteca. No sé, ¿aquí hay discoteca? ¿Discoteca? ¿Habían discotecas por aquí? Si no, me voy a otro lado. No pasa nada. No hay discotecas. Lily, vístete que nos vamos de discoteca. Vámonos al mundo. Creo que es en... En Witherburn. Creo que hay una discoteca. Pan Europa o algo así se llama. ¿Esto qué es? Ah, esto es el castillo donde me casé. No, esto es... ¿Esto es discoteca? Discoteca Pan Europa. Europa con pan. Vale, pues allá que me voy... Allá que me voy a socializar un poco con Lily. Ya estamos aquí. Vamos a pedirle a Lily. Vamos a ver, Lily, cariño. Conocer mejor, ¿vale? Vamos a pedirle que nos enseñe atuendo. Amistosa. Pedir ver atuendo. De fiesta. Que para eso estamos de fiesta, Lily. Lily es freaky. ¿Cómo que no sé cosas de Lily? No la tengo como amiga. Vamos a ver, vamos a ver. Entusiasmo se pone intereses. Menudo repaso. Ha llegado el maromo este y ha hecho así... Y ha mirado arriba, abajo, arrea. En plan el repaso que le ha dado así un pequeño. Eso de que el rubio esté hincha de rimer. Y que encima ya el ligoteo con el del capítulo anterior sin querer. O sea, fue como de... A ver, vamos a hablar. Oye, Lily, te has quedado mirando a la playa. ¿Esta guap? Esto es muy raro, esto es muy raro. Esto es muy raro. Venga, vamos para acá. Baile de grupo. Un, dos pasito. Pero, ¿estamos en el mismo grupo? ¿Sí? ¿No? No lo sé. La he liado. La he liado, la he liado. A ver. Vamos a ver. Acciones. No, no, estamos en el mismo grupo. Vale, que no veo la historia de la cosa. Vale, vale. Que se me ha ido la pinza. Venga, Rhea. Nos vamos a ir con Lily a bailar. Venga, Lily. Vente, Lily. Rhea tiene tres en baile. Venga, vamos a bailar con Lily. A ver, a ver. Mira, mira, a ver, a ver, a ver. Wow, 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 wow. Está la gente aquí con los móviles y todo. En plan de... ¡Uh! ¡Cómo lo metan! Venga, Lily, te voy a tener que cambiar de actuando. Te voy a poner más sexy, ¿eh? Yo no puedo ir tan sexy y tú tan tapada. No, no, no. Tenemos que ir a juego las dos. De hecho, yo no recuerdo haberle puesto estas pintas, ¿eh? Algo me dice que algo está pasando. Vale, pues vamos a hablar con ella en plan mucho y muy fuerte. Vamos a ver si nos podemos sentar. No tenemos aquí un sofá. Tenemos escaleras. Aquí tenemos sillas. Vente para acá. Sentarse en grupo. Vamos a pedir algo para beber. Venga. Vente, vente. Viene, 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 Lily. Viene, Lily. A ver. Más opciones. Pedir bebida. Bebir bebida. No. ¿Dónde vas? Mirar. No, hombre, no. Sentarse en grupo. Y le vas a pedir... Esta es vampira. La estáis viendo, ¿no? Pedir bebidas para grupo. Plasma. No sé qué. Aquí hay mucha gente vampírica, ¿eh? Lily no querría ser vampiro. Te pico un bocado, ¿eh? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Os estáis liando. Han querido ponerse de pie. Bueno, vamos a cotillear. Vamos a cotillear. Vamos a hablar. Vamos a hablar de técnicas de ejercicio. Esperar bebidas. Eso es bueno. Loca, te acabo de ver. No, no, no. No nos mides como de Aston hablando entre ellas. Que te acabo de ver, prima. Bueno, pues me habéis dicho que... Como Rea y Magion están un poco distanciados y tal. Ya habéis visto que han discutido por la crianza de los hijos y todo eso. Y como están un poquito distanciados, pues que... Haya una cosita con Lily. ¿Qué cosita? Pues una cosita. ¿Y qué cosita es? Pues empieza por la letrita C. C de cuernos. Vale, ya. Ya. Vamos a seguir cotilleando. Se tiene que hacer amiga mía. O sea, lo que no sé es por qué no soy... Bueno, sí que lo sé. Sí que lo sé. Porque no veo a nadie desde que tengo cinco hijos. Es imposible. Rea, ¿por qué no te lo bebes? Vamos a intentar expresar mi acción. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos a preguntarle por la soltería. Vamos a preguntarle a Lily si está soltera, si su corazón está ocupado. Si hay alguien ahí, ¿qué tal? ¿Qué es tu nombre? Ahí tiene unos pechotes, ¿no? No por nada. Me siento un poco culpable diciendo eso del sim de Lily. Rea, se entera de que Lily está soltera. Vale, pues vamos a elogiar el aspecto. Vamos a elogiar el aspecto ahí en plan... En plan bien, en plan bien. Y luego le vamos a contar una historia cautivadora. Señora, deje de hacer cosas. Qué guapa estás. ¡Ah, qué asustos! ¡Ah, mi anime! ¡Me besa ya! What the fuck! No te vayas, Lily. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. Venga, vamos a... A lanzarnos un poco con una frase de ligoteo. A ver qué pasa. Yo mientras... Le alterno que le estoy tirando los trastos con hablarle normal, ¿vale? Para que no se asuste. ¿Sí o no? Se está poniendo nerviosa y yo también. Eso es la mora esta que está haciendo ahí. Y se está poniendo nerviosita. Adoptar pose sexy. Por favor. Yo se he puesto uno porque hay dos. Elogiar aspecto. Eso lo ha hecho sola. Ojo, ¿eh? Se ha cogido el pechote. ¡Oh, oh! ¡Ay, madre! Confesad la atracción. Me estoy viniendo arriba. Bebe, rea, bebe. Que limpiar, bebe. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Lázaro un beso. Mira, bebe, bebe. Bebe porque bebe. Porque hace falta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha puesto a vizca! Ha hecho así. Yo no sé para qué me vizca, ¿vale? O me sale el regular. No sé muy bien. Pero se ha puesto a vizca, ¿eh? Yo creo que del amor verdadero. Oye, ¿por qué he pasado a estar alegre? Si yo quiero estar cachondona. O sea, intercambiar números de teléfono. Pero, o sea, ¿cómo la he llamado para venir aquí si no ha sido por teléfono? Es como... Dame, dame. Ese hombre me da miedo. Lo tenía que decir y ponerlo en vuestro conocimiento. Venga, va. Venga, va. ¿Qué me pasa? ¡Le molo fijo! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! Venga, vamos. Más, más. Bebe, Lily. Bebe. 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 Esto es porque es un juego, ¿vale? Beber el alcohol y todo eso. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito que luego te vuelves crazy, Stacy y a ver qué pasa. Venga, vamos a ver. Yo creo que vamos a ir un poco más a machete. Yo creo que... ¡MACHETE! Ya está. Antes digo que tengo que ir a machete porque he hecho así como mi... ¡Ay, madre! Esto es como muy raro. Esto es como muy raro. Es muy raro. Muy raro. Muy raro. O sea, muy raro. Me estoy besando con Lily. Mira, ahí está. Pero no está... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién le dices adiós? Vamos a ver, vamos a ver. Me hace falta aquí, pero ya además, ¡un sofá doble! ¿Sabéis lo que os digo, no? ¿Esto es un asiento del amor? ¿Asiento del amor? Dame amor. Ventana del amor. Asiento del amor. Pero yo quiero un asiento del amor doble. ¿Tengo asiento del amor doble? ¿Dónde está el asiento del amor doble? Conversaciones cotidianas. No. Espérate. Pandero placentero. No me gusta. Quiero un amor. Esto, a lo mejor, sofá del amor. Ni te pispas. ¿De qué estás hablándome? La magia del mimbre. No me gusta la magia del mimbre. Amor. Amor, ventana, cuadro, cuadro, montón. Vaya, sofá confidente, amores agobiados. Dice que es un sofá súper romántico. Pues le daremos caso. Vamos a ver. Apártate. Este lo vamos a poner aquí así. Vente, Lily. Sentarse en grupo. ¿Lily está cansada? No, no, no. Tú tienes que estar on fire. No puedes estar cansada. No puedes estar cansada. Dar masaje. Ahí vamos, ahí vamos. Dale un masaje. Tienes sueño, tienes sueño. Lily, espérate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¿Pero qué haces? ¿Te estás liando? Vale, ahí. Ahí, no. Rea, no. Stop. Stop it, you. No. Ahora que ya hemos tenido nuestro primer beso, viene lo que viene en la historia de la cosa. La historia de la cosa. ¿Vosotros sabéis a lo que yo me... No hace falta tanto. Oh, sí. Vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes. Besar, besar. Yo creo que besar es bueno. Besar es bueno, venga. ¿Dónde vais? ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? Lily se quería marchar. Que no. ¿Te sientes? Y que, y que, y que pase la magia. Venga. No. Maldita sea. ¿No les gustará el sofá? ¿Será el problema del sofá? Vale, lo que pasa es que Lily está hecha polvo. Vamos a ver. Vamos por partes. The Stitch is true. Cash. Pulledit mode. Lily, hija. No. Lily, hija. Estás feliz. De estar aquí conmigo. Estás atopísimo. Elogía de aspecto. Y ahora, besar. Venga. No es tan difícil. Y como se levanten, me cago todo lo cagable. ¿Pero por qué estás cansada? Vamos a seguir a Lily. ¿Dónde va Lily? ¿Dónde va Lily? ¿Dónde estaba? ¿Será que quieren algo más íntimo? No lo entiendo bien. O es que quieren venir a la zona VIP o no lo entiendo. O sea, Lily está intentando irse a su casa todo el rato. Vale, vamos a hacer otra cosa. Vas a besar. Pero sí te he puesto que estás feliz. Modificar necesidades. Hacer feliz. No está feliz. Ella no está feliz. No. Es imposible. Imposible. Lily está intentando irse a su casa todo el rato. Y yo estoy intentando que se quede todo el rato. Pero ¿por qué no me deja? Modificar necesidades. Hacer feliz. No me deja. No me deja. No se hace feliz. Vamos a ver si puedo pedirle que se quede a pasar el rato o algo así. A ver. Sí. Eso es que sí. De acuerdo, puedo quedarme un rato. Venga, va. Siéntate, Lily. No te vayas. Se ha arrepentido, yo creo. Yo creo que se ha arrepentido. Se están arrepintiendo. Se están arrepintiendo. Venga, va. Voy a ir a machete otra vez. Voy a ir a machete otra vez. Y cuando te tenga... Ay, no. Ay, no. Ya no quiere. Le ha bajado. Le ha bajado, le ha bajado el alcohol. ¿Sí o no? Ahora me dice que no. Ahora me dice que sí. Ahora me dice que no. Me está mareando. Mola, mola, mola que se haga la dura, eh. En plan, me has dado un beso antes. Ahora no me digas que no. Ahora, ¿qué te ha pasado? Currucarse. Habla de técnicas de baile. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. 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 Esto, ¿qué está pasando? Por cierto, ¿por qué se ha acabado todo? Es que nos hemos quedado las últimas de la discoteca. No, no quiero pedir bebida. Quiero. Vamos a ver. Me va a decir que no. Pero, ¿por qué os vais? No quiere. ¡No quiere! ¡No! Otro intento. Otro más. Se había ido y la hemos vuelto a recuperar. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver si me dice que no. Se van a clase los niños. Terdu quiere algo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Se han besado tímidamente, pero se han besado que lo he visto yo. Que no vas a beber. Rea está que no sabe lo que hacer con su vida, ¿eh? Elogía de aspecto. ¡Madre mía! La gente. ¿A quién le hablas, Rea? Te estás poniendo nerviosa. Creo que estoy repitiendo cosas. ¿Pero y hacerse novias? No. Lo que quiero es ponerlas coquetosas a las dos. Acurrucarse. Vamos a ver. Hacer ñiqui ñiqui no. Me parece un poco bestia. Susurra ñoñerías. ¡Madre mía! Me está subiendo más la barra que con magión. ¡Ojo a eso! ¡Darse el lote! ¡Ah! Rea hija. ¡Rea hija! Te estás liando. ¡Darse el lote en el armario! ¡Que no, hombre! ¡Que no! Me estoy liando. Me estoy liando. ¿Dónde está el darse el lote? ¡En el armario! ¡No quiero! ¡Lanzar beso! ¡Madre mía! ¡El mareo bueno! ¡Darse el lote! A ver qué pasa con eso. ¡Nos hemos dado dos besos! ¡Dos besos tontos! Charlar con Lili. Sentarse juntas. ¿Qué está pasando? ¡Ojo, eh! Esto ya... Esto ya es... Esto ya es tema serio. Esto ya es tema serio. Esto... Ojo, eh, al tema. ¡Ojo al tema! ¡Que esto es tema serio! ¡Se están enrollando! Pues nada, Rhea le acaba de poner los cuernos a Magion con Lili. Es como... Es como muy extraño en realidad esto, eh. A ver, o sea, una cierra los morros y la otra lo abre como si le estuviera hablando a la boca. O sea, es como raro. ¡Madre mía! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¡Oh, my God! Lili, perdóname. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Bueno, no ha pasado nada. ¿Qué va? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya está, ya está. Dejaos de besaros. Ya está, ya está. Puedes irte a casa, Lili. Ya está bien, ya está bien. Eh... ¡Pum! Bebe, Rhea. Que se te ha ido a flapar... De hecho, mírala. No hace falta... Ni que lo diga yo. Se vaya sola. Se te ha ido a pinzar, pero fuertemente. Y vuelve. Se siente al otro lado. En plan de... Eh, Lili, me he liado, Lili. Que me voy a casa. Que me he rayado. Que... Proponer brindis. Pero tienes... No tienes copa. Ay, ya me aplaude. ¡Ja, ja! Gracias, ja, ja. Eh... ¿No está lo de despedirse? ¿Despedirse? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? No me despido. Me voy solo. Pedir mantener solo amistad. Pedirme... Uh... Uh... ¿Dónde vas? Ah, parece que Rhea se va al trabajo. Rhea se va. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido... Muy extraño. Muy extraño. Nos hemos ido a la discoteca. Rhea quería despejarse de todo lo que ha pasado con Magion y resulta que le ha puesto los cuernos con Lili. Bueno, vosotros decidís si Magion se tiene que enterar o no se tiene que enterar. Dejármelo en los comentarios. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!